Por ahí dicen que uno siempre vuelve a los lugares donde fue feliz Hoy nos vamos de campamento Donde me voy de campamento regresaría tanto pero no de pasajero Sino que ahora voy con toda mi familia porque me gustó tanto el lugar Que ahora los voy a llevar conmigo a acampar Y nos vamos a ir aquí en esta van Todos juntos porque hoy es el cumpleaños de mi prima y lo vamos a celebrar acampando Miren ahí está Brownie, Brownie va a viajar por primera vez con nosotros Saluda Lobo ¡Hola! Va Brownie también, por llevar a mi suegra con su novio Y nos vamos todos a ser felices a acampar ¡Ahora sí nos vamos! ¡Campamento! 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 Ahorita vamos en carretera Ya a mí me está dando un poquito de soroche O sea, no mentira O sea, me está doliendo la cabeza Pero yo creo que es el estrés del viaje Porque cargó a Brownie Brownie es su primer viaje largo Fuera de la casa Entonces porque le ha salido que sí por allá por Lima En taxis, en auto Pero este es su primer viaje largo Pero ya está, se quedó quietecito Ahorita está en el piso de la Vans Ya acostado, se cansó de iniciar Entonces tuvimos muchos inconvenientes para salir Que no se los grabé Como fue el tráfico de Lima Pasamos buscando a mi primo Por el centro El tráfico del centro O sea, él vive por el cercado de Lima Por Nicolás de Pierola Ahí perdimos una hora de camino Atrapados en el tráfico Y eso que es sábado Después Encontrarnos con mi hermano en la Panamericana Fue todo un rollo Pero bueno Aquí vamos en camino A nuestra aventura de campamento Estoy súper emocionada Porque es primera vez que voy a acampar Y no sé Vamos a ver qué tal Si me va a gustar la experiencia O definitivamente no me va a gustar Puede ser algo así incómodo Pero tengo muchas expectativas Hicimos una parada en la carretera Para que Brownie se estire Y bueno, finalmente Hemos llegado a Kanta Por ahí dicen Que uno siempre vuelve a los lugares Donde fue feliz Y estoy de nuevo Aquí en el pueblito de Kanta Estoy justo por la zona Donde venden Cositas Para las personas que viven aquí Aquí hay carnicerías Y en realidad No nos vamos a quedar aquí en Kanta Sino que vamos a quedarnos en Obrajillo Pero como vamos a hacer parrilla Allá están los chicos Comprando carne para la parrilla Y Brownie está aquí En Kanta Brownie Brownie Estamos súper tarde Ahorita nos están armando la carpa Y ya les voy a mostrar Porque no se ve mucho de noche Pero Ay sí Nos morimos de frío Tenemos hambre Aquí nos están armando la carpa Donde nos vamos a quedar Aquí nos vamos a quedar 6 personas Ay Dios Qué experiencia Creo que sí Tienen que ser tres colchones Buenos días Hoy es otro día Aquí En el campamento Ayer como les dije Llegamos súper tarde Mi cámara no grabó para nada de noche De igual manera Intenté grabar con mi celular Pero bueno Les cuento El campamento que estoy Es un campamento en Obrajillo No les expliqué En este vlog Cómo llegar hasta aquí Porque Ya tengo una serie de videos En Obrajillo Donde digo Cómo llegar específicamente A Kanta Y a este campamento Pero sí Todo cool En estas carpas dormimos Hay como que Globos en ella Porque estaba de cumpleaños Mi prima Que se está ahí tomando fotos Y así lo venimos a celebrar aquí Acampando Alrededor pueden observar Todas las carpas De allá de aquel lado Están los baños Ahí nos lavamos la cara Nos lavamos los dientes Pero sí Es todo este terreno Ahorita son las 8 de la mañana Aproximadamente Y miren este sol Resplandeciente Allá está Brownie Brownie está gozando un pullero Ese perro anda feliz Porque es su primer viaje Está un poco necio al principio Pero ya se ha acostumbrado Durmió en la carpa con nosotros Acurrucadito El precio de la carpa Fíjense Esta carpa Está aquí donde dormí Es para 6 personas Pero duerme incómodo Yo creo que aquí pueden dormir 4 personas Y nos las alquilaron Por 40 soles 40 soles Y los colchones son aparte 10 soles cada colchón Carpas así como este individuales O sea que son para 2 personas Cuestan 25 soles el alquiler Y el colchón individual de 10 soles o de 15 soles Como tú lo quieras Y por supuesto Miren dormimos a la orilla de este río O sea toda la noche Escuchamos el ruido de este río El sonido tan relajante Pero este sonido del río No fue el único que escuchamos en toda la noche Porque acapamos chévere El clima estaba rico Mucho frío El cielo estaba estrellado Se veía la luna Todo cool Pero ¿Qué pasa? Había gente Que estaba cerca de la carpa de nosotros Que estaba tomado Hacía mucha bulla Tomaron hasta no sé Las 5 de la mañana Pelearon Entonces Si eso de acampar Así en un lugar público Es complicado a veces Porque a veces Como que tú quieres ir en plan Familiar Como es nuestro caso Pero Te vas a encontrar Con personas Que vinieron a rumbear Que vinieron a beber Y forman la rumba Hasta Hasta la madrugada Casi que hasta el amanecer Y de paso Salen hasta peleando Entonces tú duermes Como que asustado Porque escuchas Todo Todo lo que sucede En la madrugada En las otras carpas Y bueno Ustedes saben que en estos acampamentos Hay que improvisar Y Brownie necesita alimentarse Yo le traje una comidita Y lo que voy a hacer ahorita Es nada Acabo de prender el fogón La leña Ahorita los voy a llevar Donde compré la leña Para que ustedes cuando vengan Sepan todo Porque no me los llevé Desde la cámara Pero ahorita tengo que regresar allá Para cargar el teléfono Pero nada Ahorita le voy a hacer la comida a Brownie Brownie tiene hambre Le estoy lavando estollita Esta agüita la agarré del río Y le estoy lavando estollita Para que ponerle su comidita Que le traje Arrocito con pollito Entonces Es parte de la experiencia ¿No? Cocinar acá Ok miren Tanto esfuerzo que hice Para hacerle su comida a Brownie Y mirenlo Aquí está No quiere comer ¿Por qué no quieres comer Brownie? Es que Para él Esto ha sido tan divertido Que está pendiente De disfrutar O sea Ahorita está cansado Porque ha echado mucha varilla Pero él está pendiente De disfrutar De corretear Buscar a los demás perros Que de comer No le importa comer No le importa Anoche comió Fue un poquito Y estoy preocupada Porque ya van a ser las 9 de la mañana Y él no ha comido nada Y él sufre del estómago Come mi chiqui chiqui Brownie Ahorita voy camino A cargar el celular Que cobran 3 soles Y ya mi hermana lo ha puesto a cargar Varios del campamento lo han puesto a cargar Así que bueno Voy a confiar Y voy a dejar mi teléfono ahí cargando Porque no nos trajimos powerband Aparte que mi cargador No es un No le O sea Soy la única que tiene Este cargador O sea Que tiene este cargador En el grupo Y no hay otro cargador De a ellos Que a mí me sirva Entonces tiene que ser Como que en una corriente Directamente Y en la entrada del campamento Ahí venden muchas cosas Ahí venden la leña Se pone a cargar el teléfono Así que Bueno También hay cochera Miren Esta es la parte del ingreso Aquí hay cochera Ahí están celebrando Un cumpleaños Aquí hay cochera Pueden dejar sus autos Si vienen La cochera Cobran 10 soles Por guardarlo Entonces Por eso no tienen problema Y esta A noche no se los mostré Pero este es el campamento Es aquí Es en Obrajillo Ustedes busquen El campamento San Miguel Creo que se llama La Catarata Y genial Entonces aquí Voy a dejar cargar mi celular Y aquí venden la leña Aquí alquilan las carpas Los colchones Etcétera Ahí le están poniendo El nombre a mi teléfono Ya A ver ¿Qué viene de recoger para ahí? Sí Ya te acuerdas de mí No hay otra Antonella ¿Viste? Ya Ok Ya cobran 3 soles ¡Ay! ¿Tienes Coca-Cola helada? Aquí nos alquilaron también La parrillera Compramos leña Las 10 de la mañana Y Browning no ha querido comer ¿Qué vas a hacer José? No A ver Le tiene miedo al agua Lobo le va a meter las paticas al agua Para que se refresque Esito No, no Mi amor Tiene miedo Es mejor así Que le tenga miedo al agua Para que no se lance al río No, bebé Esa agua debe estar muy fría No, no, no Le tenía miedo Así que continúe con miedo Porque tenemos un río Tenemos un río a la orilla Y tengo miedo de que Se lance el río ¿Qué te ha parecido el campamento en familia? Muy bonito Muy bonito ¿La noche cómo le pasaste? Bien Hay muchas personas que vienen a beber Y no dejan dormir Y no dejan dormir para nada O sea Ajá Pero sí, o sea Dentro de los que caben Sí es bonito Sí, sí vale la pena Algo que he olvidado mencionarle Es que de noche Hace muchísimo frío Pero de día Miren esta maravilla O sea Miren este sol Montañas alrededor Por allá está el río Brownie Y es muy lindo Hay unas ovejitas Y vamos a ver Cómo reacciona Brownie Con esas ovejitas Se las confunde con perritos Porque Brownie no puede ver un perro Porque se vuelve loco Vamos a ver cómo reacciona con las ovejas A ver, ¿qué hace? No, José Mira No, José No, mi amor No, bebé Si le doy una patada Mira, no No, no, no No, José Quítalo No La ovejita le tenía miedo a Brownie Hola, linda No, José Mira, le tienen miedo Y Brownie hasta parece Hijo de ella Una oveja negra Así, oveja blanca Y la oveja negra De la familia ¿A qué vamos a jugar? Vamos a jugar Palito Mantequillero Consiste en esconder un objeto Cerca Y el que lo encuentre primero Se gana un premio Ahora vamos a jugar otro juego Que se llama Enano Gigante Enano Gigante Gigante Enano Gigante Enano Gigante Enano Gigante Enano Rápido Enano Primero Inano Perci tudo Licte Enano O Gigante El Yo O Enano Se Tod package ¡Gracias! 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 ¡Toma tu cuchara! ¡Gracias! 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 ¡El ganador! ¡Miren como dejó a Abril derrotada! Bueno, ahora vamos a picar esta piñata pero como no tenemos de donde colgarla él la va a sostener acá y mi prima que es la cumpleañera le va a dar a la piñata ¡Dale a la prima! No, no, pero ya va ¡Dale! ¡Dale a la piñata! 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 Bueno, llegó la hora del almuerzo que hicimos esta sopita y miren este calorón o sea, creo que no fue buena idea hacer sopa porque hay demasiado, pero demasiado sol aquí está mi sopita y bueno, esto está hirviendo o sea, el sol acá quema así que yo les recomiendo a las personas que vienen a acampar este lugar que traigan sombrilla si se piensan quedar en el día así como nos quedamos nosotros porque el sol es horrible bueno, hemos jugado demasiado hemos corriendo hemos compartido hemos hecho de todo y estamos off o sea, es que lo que pega en este campamento de verdad que es el sol como se pueden dar cuenta ya en esta hora de la tarde casi no hay personas acampando las personas llegan a partir de las 6 de la tarde o como hoy es domingo ya las personas están yendo a sus hogares y aquí hay una catarata así que aquí nos vamos a tomar una foto grupal para el recuerdo que por cierto, yo les he mostrado esta catarata en otros videos así que si no lo han visto, mal hecho si no lo han visto ¡Gracias!